Dije Romy, dijo Romy, tiene algo para decir Romy, no, a ver, no sé si es una queja, si es un reclamo, si es una demostración de amor, a ver. Hola Vero, hola Mamu. Bueno Vero, te voy a contar algo de mi amiga. Lo que más le gusta en el mundo a Juli es hacer la fiaca. A ver, no es que ella lo haga premeditadamente, ella lo hace instintivamente, contrariamente a la fiaca de mi amiga, la cual respeto mucho, ella no llega nunca tarde. Es muy puntual y detesta cuando alguien llega tarde. Dios mío, mal humor total. Qué linda que es, beso Romy, te amo. Te amo, Romy. Linda, papá, la que tiene esa boca linda. O sea, por un lado la fiaca, te gusta el pijama, la joguineta. Soy muy de la fiaca, a mí lo que más me gusta hacer es estar adentro de mi casa, con pijama y no hacer nada. Y dolce, fare, ni ente. Y lo sé hacer espectacular, sos una experta, licenciada, matriculada. Olvídate, la mejor. O sea, si hacemos un concurso, gano, pero robo por afano. Me gusta mucho estar en la cama con un libro, con la tele, con la compu, con el teléfono, todo prendido a la vez. Todo así, todo. Una bandeja también. Una bandeja con el mate. Todo, todo, me encanta. Lo que más me gusta hacer es fiaca. Y por otro lado la cosa es la puntualidad. Por otro lado tengo un régimen muy estricto con el tema de los horarios. Es verdad lo que dice Romina, me pone muy mal humor la gente que llega tarde. Soy muy puntual, a veces hago tiempo para llegar tarde a algún lugar. Sí, yo soy parecida. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto y de verdad trato de decir no pasa nada. Pero me pone pésimo. No, no me gusta. No, no, no. No me gusta. Hay cosas que son pocas las cosas, pero tengo intolerancia con algunas cosas. Con eso, con la gente que come mal en la mesa, que hacen ruido con la comida. Que corta mal, que apoya mal los cuchillos, los cubiertos. Sí, un poco. ¿Está mal? No, no, está muy bien. Sentí que se hizo un silencio. No, no, está bien. Bueno, cada uno. Ya quena la loca. Uno está poniendo más grande también y se van agudizando ciertas cosas. No, sí, sí, sí. Hago una terapia verdadera también donde manejo mi intolerancia.